Vale, esto es un tema Hostia, pero este chaval que hace Sabino69 Tío toca una teta 4 horas 48 para contar la historia del Five Nights Yo no puedo verme eso, yo eso no lo puedo ver, ¿vale? A ver, FNAF, ¿no? Five Nights puede ser, yo creo, uno de los juegos de terror Más reconocidos a nivel mundial, o sea ¿Quién en el chat no ha jugado al FNAF alguna vez? Yo nunca he jugado, no, yo he jugado a todos Y solamente me ha gustado el Security Breach Porque era más moderno, más actual, más animatrónico Tal, un niño cerrado, un... Está guay, está guay Pero creo que casi todo el mundo, alguna vez, en su vida Aunque sea una, ha jugado a un FNAF El tema es que lleváis mucho tiempo diciéndome Reacciona al lore, a la cronología, reacciona a la historia, no sé qué Y yo nunca jamás he visto esto Sé que hay una historia de un hombre que se convirtió en malo Y el hombre demorado es un enemigo Y una niña se comió a la hija de otro Y no sé qué Sé que pasan cosas Pero no tengo ni puta idea de la explicación real de todo lo que ocurre Entonces, este octubre, que no queda tanto, es después de verano Se estrena la película oficial de Five Nights at Freddy's Y es muy probable que te apareces a Zumo el de Clarence Tu puta madre Este octubre se estrena la peli oficial de Five Nights at Freddy's Y yo no quiero ir al cine sin tener ni puta idea ¿Vale? Yo no quiero ir sin saber qué voy a ver O sin entender el lore de la historia Porque a mí me gusta mucho ir a las pelis Que se nos ríais, por favor No sé quién es Zumo de... Ok, tío No quiero ir al cine sin... Sí, la verdad que me parezco, tío No quiero ir al cine sin tener ni puta idea de qué trata, ¿no? Por ejemplo, cuando fui a la peli de Mario Bros Yo jugaba todos los Mario Bros de la historia Entendía todas las referencias de todo lo que ocurría El tonito del móvil de la Gamecube Las referencias musicales de fondo Las instrumentales adaptadas, en fin Con esto voy a ir a verla Porque me gusta mucho que adapten videojuegos a películas Sobre todo de cara al terror, ¿sabes? Por cierto, si no me equivoco, como curiosidad Para los fans del cine de terror Creo que se estrena Five Nights Y aparte también Saw X El mismo día en el cine, se supone El tema es que nunca Como los primeros Five Nights at Freddy's Me asustan mucho y nunca los he jugado Porque me hacen sentir agobio No los quise jugar en plan Tomármelo demasiado en serio Sin embargo, me interesaría saber Qué cronología hay Pero cuidado Cuidado porque estoy viendo aquí que Este vídeo no tiene toda la cronología O va aparte Porque este es de hace dos años ¿Vale? Este vídeo es de hace dos años Y hace dos años no existía el Security Breach Creo que existía hace uno Hay otra parte Ah, vale, es esto y otra parte, ¿no? Hay parte dos de este vídeo Vale, no sé, supongo que será español-latino Son los que, con todo el respeto a los chavales de por ahí Son los que más tiempo libre tienen Para crearse sus paranoias Sus teorías y explicarla De hecho, no seríamos nada sin ellos Y sus tutoriales Las cosas son así Voy a verla Voy a... Es argentino el chaval No, efectivamente, no falla Voy a verla Voy a reaccionar Y cada vez que no entienda algo Veinte millones casi este vídeo Vaya que fe, la verdad el chaval Me ha podido resumir algo Que este pibe Tuvo que... Escúchame, dos millones de visitas Cuatro horas cuarenta y ocho ¿Tú de qué país eres? Te digo cuánto dinero has ganado ¿Tú de qué país eres? Mientras en su subconsciente Evan escuchaba la voz de su padre Uy, uy, uy Este chaval no ha monetizado esto nada Yo creo, eh Si ni siquiera ha hablado Ese... No Bueno, eso Vamos a reaccionar a esto Si no entiendo algo Lo pregunto Y, por favor Tened en cuenta que soy muy lerdo Para este juego No sé Sé que hay muchos personajes Sé que hay muchas fechas Sé que los juegos no están en orden Es como en Star Wars, ¿sabéis? Me gustaría... Bueno, eso Para entender la historia de Fight Night's a Freddy's Hay que olvidarse que estos son juegos Y quiero que tomen realmente esta saga Como lo que es Sí, pero sobre todo Ciencia ficción Antes de comenzar Quiero decir que esta cronología La realizamos entre 3 youtubers Conocidos de Fight Night's a Freddy's Y yo Conocidísimo, vaya Yo Por lo tanto No, con todo el re... Bueno, estaba Sabino ahí, ¿no? Si no equivoco, Sabino es un chico Que se ha quedado sin párpado Porque ha dedicado un vídeo De 4 horas 48 minutos A contar la cronología Pero este chaval La resumió en 25 minutos El que estamos viendo ahora Entre 3 youtubers Conocidos de Fight Night's a Freddy's Y yo Por lo tanto Agradecería que si les gusta El contenido de este juego Vayan a visitar sus canales Eso Para mi promoción A la gente que ha hecho este vídeo posible Porque recordemos que Estoy reaccionando Que el capa se me ha enfadado Porque no pongo el link De sus vídeos en las descripciones Como cabrón Estoy todo el vídeo Enseñando tu canal Diciendo quién eres tú A que te dedica Iguales son los vídeos Cualquiera que le interese Ir a verlo, lo va a ver Pero bueno Ya está, por cortesía Pues ahí queda Pero eso Que podéis ir a sus canales A ver este mismo vídeo Pero sin el calvo este Que han dado comentándolo, ¿vale? Venga Ahora sí, empecemos ¿Qué pasaría si dos amigos Sabren una pizzería? Esa es la... Pues que seguramente La pronunciarían de manera diferente Pizzería O pizzería, cabrón Primera... Es que venden píxeles Pregunta que hay que plantearnos Lo normal sería Que todo vaya medianamente bien Con algún tipo de problemas Pero nada saldría Más allá de eso La pregunta cambia Completamente Si nos preguntamos ¿Qué pasaría si Henry Y William Abren una pizzería? ¿Por qué se representan así? Bueno Me lo va a explicar supongo, ¿no? Porque uno es azul Y otro es negro ¿Por qué? ¿Quiénes son estos personajes? Bueno, es Chris, es Chris En un principio Grandes amigos Henry, por un lado Era un ferviente Y talentoso mecánico Que cuidaba su... Para diferenciarlos Vale Porque era su tono de piel Hombre, yo entiendo Que este señor no era azul, ¿no? Bueno, da igual Yo escucho Seguramente me lo explique ahora Si no me lo explica en un rato Lo pregunto otra vez Era un ferviente Y talentoso mecánico Que cuidaba su única hija Charlie Vale No sabemos nada de su esposa Ni siquiera si tiene Alguien más en su familia Y por el otro lado William Afton La familia de Afton Estaba compuesta Por cinco miembros William, una persona ¿William Afton? No es el protagonista De South 6, tío Señoras Afton Creo que era A ver, hostia Me da mucha curiosidad Dame un segundito William Easton Pensaba que era William Afton Hostia, vos casi, ¿eh? Qué memoria tengo Qué p***o riqui Vale, William Afton Se llama este Con mucho dinero Y con buena capacidad Para la mecánica Su hija menor Elizabeth Este pendejo Que no sabemos el nombre Pero llora todo el tiempo Así que vamos a ponerle Crying Child Vale Mi pregunta es ¿Esto que está contando el tío ¿Son teorías de la comunidad? O si juega a los juegos Se explica igual Que no lo está explicando él Pero él lo está resumiendo Esa es mi pregunta ¿Qué son? ¿Una mezcla quizás? ¿Es una mezcla? Es legit Es un lori con lógica Y fechas de juego Vale, o sea Los creadores no han aceptado Que esta teoría sea La exacta y correcta Pero tiene sentido Lo que cuenta en el vídeo, ¿no? Vale Michael Afton Su hijo mayor Y su esposa De quien no se sabe nada Estos dos personas Hostia, ¿eh? Qué patriarcal el juego Las esposas no se sabe nada Solo las hijas Tienen sus capacidades de mecánicos Y con el buen capital Que tenía William ahorrado Entre los dos Abrieron un restaurante Así fue como entre los años 1980 a 1982 Supuestamente Fredbear Family Dinner Abrió sus puertas Vale La principal atracción De este lugar Eran los animatrónicos ¿Qué son? Bueno, básicamente Eran robots Que podrían ser controlados Tanto por ellos mismos Como por personas O por almas Estos animatrónicos Habían sido desarrollados Por los dueños Del restaurante Pero Henry Destaca un poco más Como de repente Me empieza a decir Que Henry tenía superpoderes O que uno tenía Un conjuro De una maldición De no sé qué Me va a rayar Y no lo voy a ver Porque a mí me la pela En cuanto meten Pócimas Poderes Movidas espirituales Bueno, espirituales Me da un poco más igual Porque hasta cierto punto Tengo ahí también Parte de fe, ¿no? Pero si me empiezan A meter magia Y cosas así Lo voy a quitar, ¿vale? No me gustan las cosas Que hay magia Pero descubrimos Que William Hice un pasto Con el diablo Pues ya lo quito Porque no quiero ver a William Me la pelas, ¿eh? Debido a que es un complejo Sistema de resort Lo digo Nada en contra de este vídeo, ¿no? Pero lo digo Porque como ha dicho Se puede manejar Por ellos mismos Por los dueños O por almas Digo, para esto Que me ha contado ahora Que mi pregunta es ¿No es mucho más económico Más viable Más ligero Y más recomendable En vez de pillar animatrónicos Que te dejan un p***o general Pillar disfraces No hubiera sido más normal O más comprensible Haber pillado disfraces Para que la gente Se metiera dentro Me refiero Un animatrónico de esto Igual te cuesta ¿Cuánto? 20.000 30.000 pavos Según la dificultad De movimientos que tengas ¿Un disfraz que te cuesta? ¿60 euros? ¿No? ¿O qué? O 200 euros Un disfraz bueno No de estos acolchados No sé, ¿no? Trajes híbridos Darían a luz en un principio Sería cutre Mejor que meterte En un amasijo de hierros ¿No? No sé La magia del guión Ya, hombre Está claro que está pensado Para que tenga sentido la historia No lo critico Si a mí me gusta la historia Pero, hombre De cara que se meta Una persona adentro Con tanta mierda Que se puede mover solo Solo Me refiero Que tiene automoción y tal Pues para que no te pase nada Principal éxito Fredbear y Spring Bonnie Dos animatrónicos Que durante esos años 80 Habían hecho furor Y tan bien Les estaba yendo A estos dos amigos Que la competencia empezó a llegar Y es por eso Que a unos pocos meses De la salida De Fredbear Family Dinner Llegaría su competencia Fastbear Entertainment Pero que esta No sería relevante Hasta en un futuro Vale En paralelo a estos hechos Empezaban a haber roces Entre la dupla principal Ya que William No solamente había abierto El restaurante para comer Sino que detrás De sus intenciones Había algo mucho más oscuro Matar El rico, ¿no? Gente Es por eso Que en una fecha Que desconocemos William creó Un nuevo local Circus Baby Pizza World Joder macho Que creepy eso, ¿no? Y es en este Donde presentaría Sus nuevos animatrónicos Los Funtime Estos animatrónicos Estarían hechos Bajo la empresa Afton Robotics Que como podrán imaginar Esta empresa Era de William Aunque los Funtime No eran animatrónicos Normales Si bien tenía características Muy innovadoras Con respecto a los primeros Trajes híbridos Se les ve más nuevos La verdad Estos Funtime Estarían creados Específicamente Para matar Una inteligencia artificial Muy avanzada Poder abrir Diferentes partes De su cuerpo Y la posibilidad De hablar Claramente No tenían una buena intención Pero a William Se le volvería Todo en contra Cuando el mismo día De la inauguración De su local A pesar de sus advertencias A Elizabeth Esta entró igual Al cuarto Donde estaban Los animatrónicos Para ver si estaba Su robot favorito Baby Y luego de que Este animatrónico Le ofreciera Un helado Para hacer que se acercara A ella La mata O bueno No tanto Mientras A todo esto Recordemos que Mata a la hija Del que había fundado Eso para matar Personas William pensaba Que ya todos los niños Estaban capturados Dentro de los animatrónicos Debido a que La apertura de su local Había sido Completamente exitosa Entonces Alerta a toda la gente De una fuga de gas Para que así tengan Que evacuar el local Y el poder ir A ver su recompensa Cuando William Va a ver Pero no ha explicado Por qué quería matar personas No simplemente estaba loco Y ya está ¿Esos animatrónicos Habían capturado niños? Sí Así es Habían capturado niños Que eso lo sabemos Debido a que En los planos De los animatrónicos Aparecen cuerpo Dentro de estos robots Pero también William Se daría cuenta De que su animatrónico Principal Había matado a Elizabeth O en realidad Su hija estaba tomando El control de Baby Debido a que Los ojos del animatrónico Pasarían de ser azules A como los tenía su hijita Verdes Por supuesto que William Al enterarse de todo esto No sabe qué hacer Y es por eso Que decide encerrarla En Circus Baby Entertainment Un lugar ubicado Debajo de Circus Baby Tras el cierre De Circus Baby Y la incertidumbre De lo ocurrido Con su hija menor Estas cosas Empezarían a afectar A William Afton Hombre Que maten a tu hija Debe afectar un poquillo Como padre Dando comienzo a su declive Por eso Luego del fracaso De Circus Baby Este vuelve a pedir La ayuda y trabajo Bueno fracaso para él No fracaso para él Vale se separan Tal y este vuelve A por el otro Henry Que a pesar de todos Los problemas Que había tenido Con su anterior socio Le da trabajo De administrador O mecánico Por eso se lo puede ver Colocándole la cabeza De Fredbear ¿Quién es el morado? ¿El morado quién es? ¿El William? ¿William Afton ¿Es el de morado? ¿Sí? ¿Por qué no lo pone gris? A uno de los empleados De Fredbear Family Dinner Durante estos meses De un año que suponemos Que es 1883 Henry creó Y anunció Otros animatónicos Lo pone gris por el lore Ah me lo explica luego Ah vale me lo explica luego Porque no está gris Está morado Vale vale 1883 Henry creó Y anunció Otros animatónicos Por la televisión Que serían Freddy, Foxy, Chica y Bonnie Estos llegaron en el 83 ¿Vale? Freddy, Chica, Foxy y Bonnie Vamos los del 1 Los del FNAF 1 Los que te persiguen en el 1 Por supuesto que William Al ver que había creado Más animatónicos Haría crecer la tensión Con su nuevo jefe Pero lo que realmente Llevaría a William A ponerse de un tono violeta Sería la muerte De su hijo menor El pendejo que llora Y como muere No lo ha explicado Vale y se pone morado ¿Se acuerdan de Mike El hijo mayor de William? Bueno, este personaje Asustaba de manera Sobremedida a Crying Child Y mientras este Atormentaba a su Único hermano chico William protegía De sobremanera A su hijo menor Poniendo cámaras Por toda la casa Y dándole un peluche Creado por el mismo Para que pueda hablarle Y sentirse cómodo Todo esto A pesar del comportamiento Psicopata de William Serviría para vigilar A su hijo menor Y así Que no se escapara A ver a los animatrónicos Debido a que a Crying Child Le fascinaba Claro, para que no le pasara Como a la hija ¿No? Que palmó Bueno, que absorbió La baby esa William, al haber creado Con Henry Los dos primeros trajes Sabían lo que podían hacer Y lo dañino que eran Por eso las medidas De sobreprotección Pero Y en vez de tirar los trajes En vez de tirarlos Deshacerse de ellos Destruirlos Sabiendo que son peligrosos Y que puede correr Bueno, bueno Un asesino Si quiere matar a gente Pero quiere proteger a su hijo Entiendo que no quiere Deshacerse de las máquinas De matar Pero si protege al niño Ahora vamos a remontarnos A una teoría Entre Five Nights at Freddy's 4 Y The Twisted Ones El primer libro Supuestamente Five Nights at Freddy's 4 Ocurriría En las pesadillas De Crying Child Pero la verdad Es que no Las pesadillas Esas que ve Son reales Y no un mal sueño De este niño Ya que son parte De un plan Muy macabro De su padre Verán En la novela De The Twisted Ones William Espérate, espérate Porque me estás hablando De que no solamente Cuentan los juegos Sino también libros Crea un disco Que hace tener alucinaciones Con animatrónicos Exagerando su forma Su tamaño Etcétera Algo así como La película de Batman Donde el espantapájaros Tiene un spray Que te hace Sobredimensionar Tus miedos ¿Y cómo se relaciona Esto con el juego? El tema de las alucinaciones No Batman No tiene nada que ver Batman acá Bueno Tenemos que remontarnos A Five Nights at Freddy's Ultimate Custom Night En donde los animatrónicos Nightmares Entiendo que Wow, wow, wow Es que esto me está Espoileando cosas Que no es wow Bueno entiendo que Ultimate Custom Night Es básicamente Un juego en el que Te customizas Que enemigos De todos los videojuegos De la saga FNAF Se pueden atacar Y les puede poner Nivel de dificultad Cada uno o algo así ¿No? Me refiero que es como Full Freaky Rollo seguro que hay algún Speedrun 100% hay algún speedrun De peña que se pone Todo al tope O algo así 100% hay competición De eso porque Este juego vendió un montón Es un simulador Es un simulador de FNAF Exacto Y puede jugar a todos A todos los juegos Desde aquí O al menos con todos Los enemigos Aparecen en este juego Pero en este juego Controlamos a William Entonces es imposible Que William Logre saber con exactitud Cómo son estos animatrónicos Si es que en realidad Son las pesadillas De su hijo menor En otras palabras Cómo sabes exactamente Las pesadillas De otras personas Me acabo de dar curiosidad No me rompen lores Si me busco un speedrun De eso ¿No? Fastest Death FNAF UCN Esto es Ultimate Custom Night La muerte más rápida A ver Encontré un glitch Que te deja 0, 0, 0 A ver No entiendo Qué está haciendo Lo está glitchando Va a morir Pero no es 0, 0, 0, 0 No han sido 0, 16 Padre mío Vale, si es un glitch Yo quiero ver el speedrun Speedrun FNAF UCN 5020 Mode Complete No sé qué es 5020 Hace dos años No sé lo que es 5020 Pero le doy Ah, 5020 Rollo que todos están O a nivel 50 O a nivel 20 O algo así Que es el máximo nivel Que tienen creo 50 animatrónicos Level 20 Vale, vale Son 50 personajes A nivel 20 Pero ¿Y qué hay que hacer? También tienes que mirar cámara aquí ¿Pero qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿No está muriendo? ¿Esto no es morir? Le están atacando todos Se juntan los 50 ¿Y cómo ganas? ¿Cómo no te matan? Porque está haciendo cosas ¿No? El tío Está haciendo cosas Sin parar ¿No? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cuando pone ese mensaje Significa que hay Un enemigo más en sala ¿Qué me estás contando? ¿Estás jugando de verdad? Todo lo que está haciendo Lo está haciendo Porque lo tiene que hacer Rollo El tío Cada vez que gira la cámara Toca las luces ¿Es porque tiene que hacerlo Para ganar? ¿Y cómo sabe? ¿Qué es esto? ¿Esto es un juego de verdad? Esto está editado Es un meme Si no hace una Se le lía O sea que lo está haciendo Perfecto ¿No? Que lo está haciendo Perfecto el tío Para que no le maten Parece shitpost tal cual Es milimétrico Ya, ya veo Le salen alertas Y se le está apagando La pantalla ¿Qué? ¿Cómo? No entiendo Cómo sabe Todo lo que tiene que hacer En cada momento No lo entiendo Y se está quedando Sin batería ¿Qué va a hacer? ¿Cómo se quede sin pila? ¿Y el ventilador Pa' qué? Claro, es que no sé jugar Normal que Como no sé jugar ¿Sabes? Normal que Que no entienda Qué **** ocurre Tienes que hacerlo Perfecto Encima hay tracks Que son imposibles De hacer y mueres 100% Estos son muchos intentos Tienes que tocarte RNG perfecto De que no te ataquen X personaje a la vez ¿No? Porque supongo que unos te piden Que abras cámara Y otros que te pongan la máscara Y no puedes Cosas así, ¿verdad? Wow Yo no entiendo nada Yo ahora mismo Lo que estoy viendo No lo entiendo No entiendo Porque veo cosas en la pantalla Que de normal Cuando aparecen ahí Te matan ¿Sabes? El ventilador Es porque hace calor Es real Que es por eso Ah, mira Es verdad Que se calienta la sala Es cierto, tío Vale, vale, vale No lo sabía No lo sabía Los grados de abajo A la derecha Sí, sí Pero él tiene que estar pendiente A las cosas que ve Sí, cuando aparecen como espectro Le mete con la linterna Cuando escucha ruidos Se pone la máscara ¿Qué? ¿El pez ese qué es? ¿Esos carteles qué hay? ¿Qué? ¿Esos carteles? Sabiendo que es el World Record Supongo que no lo matan ¿No? Es aguantar hasta las 6 Tiene un 4%, 3% de batería Madre mía Claro, lo ha hecho perfecto Con todo al tope Madre mía, ¿eh? No hay World Record No, claro No hay speedrun Porque tardan lo mismo Si lo haces perfecto La cosa es llegar, ¿no? Pero esto es una locura, ¿eh? Estupendous Sí, le dan puntos infinitos Vaya, claro Qué put... Vaya like te ha ganado, chaval No sé qué es esto Pero... Hostia puta Qué f... Qué f... Con lo cual Si volvemos... Seguimos, seguimos Con la cronología El primer libro Nos introducen que William Creó discos ilusorios Para hacer creer a la gente Cosas que realmente no hay Discos ilusorios Esto lo utilizaría con Crying Child Para hacer que se aleje definitivamente De los animatrónicos Vale, vale Por eso es que tampoco Nunca lo vemos regañar a su hijo mayor Por maltratar a su hermanito Debido... Qué cabronazo, ¿no? El hermano mayor Con las máscaras de los bichos También te digo... Claro, por decir... ¿Por qué le ha llamado... Le ha llamado pelotudo o algo así? ¿No? ¿Por qué le ha dicho algo? O sea, el hermano Al niño chico le encantan los animatrónicos Pero le dan miedo, ¿no? Y el hermano le asusta El hermano le da sustos, ¿no? Cabrón Que este le estaba generando Un trauma con los animatrónicos Cosa que a William le servía Aunque el error de William Fue confiado... Claro, le servía Porque así no se acercaba a ellos Lo entiendo ...demasiado en Michael Porque este no sabía Dónde estaba el límite de la broma Ya que Mike asustaba a su hermano Solamente por diversión Y el problema se desataría En ese año 83 En el lugar donde había comenzado Y terminado todo Fredbear Family Dinner 1983, ¿no? Mike y sus amigos Llevan a Crying Child Por la fuerza al restaurante Para seguir molestándolos Con los animatrónicos En el día de su cumpleaños Y siguiendo con la broma Lo ponen en la boca de Fredbear Simulando que se lo iba a comer Y desgraciadamente No solo simuló eso Como había dicho en un... ¿Qué dices? Esa es la mordida En principio El sistema de resorte de Henry Era sensible Por lo que al introducir Un niño dentro de la boca El traje se cerró en la cabeza De Crying Child Que luego de eso El mini Afton Entra en un estado de coma Donde están todos los animatrónicos Que él conocía Y el peluche Que le había regalado William Donde en esta pantalla Se da a entender Como que su padre Le está dedicando Las últimas palabras A su hijo Pidiéndole que lo perdone Y diciendo dos frases Que quedarían Para muchísimas teorías O sea que el nene chico Murió porque el hermano Por put***le con sus amigos Le metió en la boca Del robot ¿no? Hostia Vos estás roto Yo te reconstruiré Por supuesto Que esto lo dice Debido a que a partir De la muerte de Elizabeth Él sabía que De alguna forma Los animatrónicos Lograban tomar el alma De la persona Y adaptarla a su cuerpo O por lo menos ahí Alma y animatrónico Convivían en un solo cuerpo Una curiosidad De esta parte de la historia Es que como estamos En 1983 Si recorremos La casa de los Afton Nos vamos a encontrar Con un cuarto Que dan a entender Que es de una niña ¿Y quién era la única niña Que tenía la familia Afton? La otra hija La otra hija Elizabeth Afton Por lo tanto Antes de ese 1983 La hija de William Ya estaba dentro Del cuerpo de Baby Debido a la mordida Del 83 Por eso Está diciendo como que Por eso los juegos No van en orden ¿no? Las muy malas reputaciones Y rumores que despertó Que un animatrónico Había matado a un niño La gente había dejado De ir a Fredbear Family Dinner Hombre normal Que eso chape claro Pero el problema Como cuando alguien muere En una atracción La tienen que cerrar El problema de Henry No solamente estaría En su restaurante Sino que tenía un problema Aún mayor con William Que seguramente Le iba a culpar A este de la muerte De su hijo Ya que recordemos Que el sistema De resorte De estos trajes Había sido obra De Henry Principalmente Y a ¿Pero qué mamón? ¿Si fue el niño? ¿Si fue el hijo mayor El que lo mató? ¿No? Aparte William No solamente había sufrido Un daño mental Increíble Por la muerte De sus dos hijos menores Sino que había comenzado Un plan de venganza Y de investigación Del remanente ¿El qué? El remanente Una sustancia Que segregaba El animatrónico Si se prendía fuego Una vez que tenía Un alma dentro Como sea El remanente Se podría extraer De los animatrónicos Y colocar en otros Por eso La única forma De destruir A un alma Dentro de uno De estos robots Es destruyendo Todo el remanente Por más de que Si el remanente De una persona Estaba en tres animatrónicos Distintos Con que se destruya Solamente uno El alma de esa persona Seguía quedando En los otros dos Creo que se entendió El temor de Henry Por su vida Y la de su propia hija Estaba muy justificado Y es por eso Que crea un animatrónico Especializado en proteger Pero voy a voy a voy Ah espérate 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 El William Afton No sabía que había sido El hijo mayor El que metió al nene chico En la boca del animatrónico Eso William Afton No lo sabía O si lo sabía No Y no había cámaras Ni nada Y lo pudo ver No lo sabía Claro es que digo Si ha sido el hijo mayor Obviamente El hijo mayor Se lleva una bronca Que el padre Poco más Y no lo mata Vale 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 Pensó que era el niño jugando Tocó al animatrónico Y le mordió Por eso le echa la bronca Al de azul Porque los creó él Vale 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 Pero por más animatrónicos Que haya Si a este lo encierran En una caja de regalos No serviría para nada Y es por eso Que un día Entre los años 1983 a 1985 William tendría La oportunidad De vengarse De su ex amigo Y una vez Que se encuentra Con Charlie A las afueras Del restaurante Este la mata Luego de que Puppet Pudiera escapar De donde ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Tendría la oportunidad De vengarse De su ex amigo William Vengarse del otro Del azul Y una vez Que se encuentra Con Charlie A las afueras Del restaurante Charlie es el de azul ¿No? Charlie es el azul ¿O me he perdido yo? No, Charlie es la hija Del de azul Charlie es la hija Verdad, verdad Charlie es la hija Este la mata Luego de que Puppet ¿Y por qué William? ¿Y quién es Puppet? Pudiera escapar De donde estaba Encerradas ¿Quién con... Puppet? Si no hablo de Puppet antes ¿Quién es este nuevo? Puppet es el principal Vale, pero porfa Dame un poquito de contexto Este bicho ¿De dónde sale? Luego de que Puppet Pero cabrón Es como si ahora de repente Dice De repente Jeffrey ¿Quién es Jeffrey? ¿Quién con... Puppet, tío? Lo ha dicho antes cabrón No me jodas, ¿en serio? ¿Lo ha dicho? Lo acaba de contar cabrón Voy para atrás Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón Falló mío Y es por eso que crea Un animatrónico especializado Perdona, perdona No lo había escuchado Tenéis razón Soy yo tonto Perdón, perdón Me había equivocado yo Proteger Puppet Puppet es un animatrónico Que crea el de azul Para proteger a su hija Vale Pero por más Vale, vale, vale Los animatrónicos que haya Si... Perdón, perdón Este lo encierran En una caja de regalos No serviría para nada Y es por eso que... Ah, si meten a Puppet En una caja de regalos No puede protegerla Vale, vale Un día entre los años 1983 a 1985 William tendría la oportunidad De vengarse de su ex amigo Y una vez que se encuentra Con Charlie A las afueras del restaurante Este la mata Luego de que... Sangre fría, eh Puppet pudiera escapar De donde estaba encerrada Sale a buscar a Charlie A pesar de que la lluvia Obviamente dañó Todos sus circuitos Pero ya era demasiado tarde Y este animatrónico Decide pasar los últimos momentos De Charlie A su lado Abrazándola Pero... Hostia, pobrecito, tío Me da una pena el Puppet Este ahora que me lo han contado Su historia, tío O sea, que era un animatrónico Que estaba hecho para defender a la niña Salió, que estaba lloviendo A buscarla Porque no la encontraba La encontró muerta Y encima se fue a la mierda Porque le mató la lluvia A los circuitos, ¿no? Esto aparte de ser un simbolismo Lo que está haciendo Puppet Es que... Me da cosilla, tío El alma de Charlie Vaya a parar dentro de este animatrónico De Puppet Por lo que sí Puppet tiene mitad animatrónico Mitad Charlie Henry Al enterarse de la muerte de su hija Empezó una investigación judicial Que nunca pudo llegar a nada Ya que William O mejor dicho Purple Guy Ahora lo llaman Purple Guy, vale Había logrado salirse con la suya Y debido a esto Henry desaparece por completo Vendiendo todos los animatrónicos A Fazbear Entertainment La empresa que había estado esperando Todo este momento Para tener animatrónicos Ahora salía a la luz Mientras todo esto pasaba Si bien la investigación de la policía No había llegado a ningún puerto Dudaban de William Y es por eso que este Se alejaría un tiempo De situaciones de peligro Ya que no quería ser atrapado Por eso le cuenta a Mike Que su hermana seguía viva Dentro del cuerpo de un animatrónico Y que tenía que ir a buscarla ¿Y por qué sabía esto William, tío? William porque sabe Que el alma de la hermana Estaba dentro de Puppet ¿Eso por qué lo sabe William, tío? ¿Me lo cuentan ahora? Que estaba en el subsuelo Ah, no, perdón, perdón Está hablando de su hija No de Charlie, ¿no? Está hablando de su hija Está diciendo la que está dentro de Baby No dentro de Puppet Mamá mía, que de gente, chaval Vale, vale Que de gente en la puta historia Es que locura Vale, vale, vale Ya entiendo, entiendo Le vio los ojos Vale, vale De Circus Baby Pensaba que estaba hablando de Puppet Digo, como lo sabe Si la mató y se fue, ¿no? Mike no entendió absolutamente nada Mike pasea tranquilo por la ciudad, ¿eh? Lo que su padre le dijo Pero aún así le hizo caso Ya que él se sentía culpable Por la muerte de su hermano más chico Y haría lo que sea Para salvar a su hermana Es por eso que Este Baja a las profundidades De Circus Baby Pizza World Y se encuentra con lo que su padre Le había dicho Su hermana Era un animatrónico Desde ya que Mike tenía las mismas dudas Que su padre En cuanto a cómo sacara Su familiar de ahí Pero eso lo resolvería Baby sola Porque tras seguir Al pie de la letra Todo lo que le decía Su supuesta hermana Los animatrónicos Funtime Se fusionarían En uno solo Dando lugar A una nueva entidad Ennard Y este da a entender Hostia ¿Eso qué es? Que la única manera De salir de Circus Baby Pizza World Era hacerlos todos juntos Pero en el cuerpo de Michael ¿Y cómo harían esto? Bueno Recordemos que este lugar También es el laboratorio De su padre Y acá es cuando Michael Descubriría la Scuper Una máquina Que serviría Para extraer El remanente De los animatrónicos ¿Quemarlos no? ¿Ha dicho? Dijo que era quemándolos Creo Bueno Esa misma máquina Le inyectaría Ennard a Mike Y tras pensar Que estaba muerto Se confirma Que claramente No Hostia Y de repente Mike ¿Se convierte En qué? ¿Esto qué es ahora? Mike era el hijo mayor Que por su culpa Murió el hermano chico ¿Y ahora en qué Se convierte Mike? Lo que pasaría En las siguientes horas Es que Mike Expulsa Todos los animatrónicos De su cuerpo Debido a que No aguantaba Toda esa cantidad De remanente Y luego de que Se desmayara Al borde de la muerte Ah Inyectan Vale Le inyecta El remanente De todos los animatrónicos Juntos que había En el sótano ese En Mike Y lo vomita ¿No? Una voz La voz de su hermana Le dice No morirás Esto hace que Mike se levante Y pueda estar vivo Debido a que Todavía en su cuerpo Tenía remanente Y como habíamos dicho El remanente Solamente puede destruirse Si estaba todo junto Por lo que Mike Y los animatrónicos Funtime Estaban directamente Relacionados A pesar de esto Su hermana Escapa junto con Ennard Por las alcantarillas Para luego dar paso A que la Junto con Ennard Yo no entiendo No entiendo No entiendo Yo me entere Explícanme esto por favor Mike Y los animatrónicos Funtime Ah vale Vomita El remanente Pero ¿Vomita el remanente O vomita los animatrónicos Enteros? Ennard Son Todos los animatrónicos Sin baby Ah sin baby Baby va aparte Vale 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 Vomita los animatrónicos ¿Cómo va a hacer eso? Si son gigantes ¿No? Se convertirá en un bicho grande A lo mejor Niño Estaban directamente relacionados A pesar de esto Su hermana Pensé que vomitaba No pues no lo entiendo No lo entiendo O sea Si le han inyectado remanente Como es que el niño Tenía dentro Los animatrónicos Y no el remanente No lo entiendo ese tío Vomita el remanente De ellos Son sus trozos Pero antes ha dicho Que remanente era el líquido No trozos Ennard Entra en su cuerpo Cruzando los cables Por sus huesos Y la máquina Abría a Michael Ah vale vale Le mete el remanente Para tener el alma De los animatrónicos Y el bicho como tal Le posee y le convierte En otro Vale vale Ok eso es diferente Escapa junto con Ennard Eso es diferente Eso sería diferente Por las alcantarillas Para luego dar paso A que la pantalla Se apague Y empieza a sonar Un mensaje de Mike Dirigido a su padre Terminando con la frase Iré a buscarte Volviendo a Fazbear Entertainment ¿Se acuerdan que esta empresa Con la partida de Henry Había comprado Todos sus animatrónicos? Bueno Ahora en Freddy Fazbear Pizza Un local que cronológicamente Debió haber estado Hasta 1985 Debido a que En una llamada de Fungi En Five Nights at Freddy's 2 Fungi es el tío Que te llama por teléfono En todos los juegos ¿No? Durante Bueno en todo En lo primero En la quinta noche Hace referencia A que un restaurante Había cerrado Hacía un par de años Dos o más Un par Y si sabemos que el restaurante De Five Nights at Freddy's 2 Se funda en mil Lo que le inyecta Es el animatrónico Porque el objetivo de Ennard Era salir de ahí Y Ennard se estaba haciendo Pasar por Baby Para que le ayude Mike A salir a Ennard Vale ya Mi pregunta es Ha dicho que vomita A Ennard y a Baby ¿Cómo coño vomita Dos animatrónicos Un chaval? ¿Cómo coño Si le han inyectado un líquido Y le han hecho La trápala por los huesos Y los músculos Lo que quiera? ¿Cómo vomita A Ennard y a Baby Si Baby iba aparte? ¿Cómo ha pasado eso? ¿Por qué ha pasado eso? No solo vomita a Ennard A Baby no la vomita Lo ha dicho Son almas tío No pero habéis dicho Que vomita a los animatrónicos Y este tío ha dicho Que se escapan por la alcantarilla En este momento Mira esto Mira esto Vamos a escuchar esta parte bien Vamos a escuchar esta parte bien También le posee Por así decirlo Le coge los huesos y tal Lo que pasaría en las siguientes horas Es que Mike expulsa Todos los animatrónicos De su cuerpo Debido a que no aguantaba Toda esa cantidad de remanente Expulsa Vale Se deshace el animatrónico Luego de que se desmayara Al borde de la muerte Una voz La voz de su hermana Le dice No morirás Esto hace que Mike se levante La voz de su hermana Porque aún la lleva adentro ¿O qué? La hermana Se supone que ahora está En Baby Y puede estar vivo Debido a que todavía En su cuerpo Tenía remanente Y como habíamos dicho El remanente Solamente puede destruirse Si estaba todo junto Por lo que Mike Y los animatrónicos Funtime Estaban directamente relacionados A pesar de esto Su hermana Escapa junto con Ennard Por las alcantarillas Mira Porque Escapa por las alcantarillas Porque le ha vomitado el hermano Entonces Ennard También es la hermana No es Pero y por qué la separa Por qué coño se para No lo entiendo A la hermana también La ha vomitado Por las alcantarillas Según cuenta este señor Porque tiene una parte Suya por el remanente Pero Vale, vale Que dentro de la ficción El hermano tenía dentro A todos los animatrónicos Y sus piezas Que son Ennard Y a su hermana Y sus piezas Que es Baby Eso es, ¿no? No, Ennard No son todos Porque Baby La está marcando Como que va aparte, tío A Baby La está marcando Como que va aparte Por lo tanto No son lo mismo ¿Sabes? No son lo mismo Porque tiene un poco La mitad la vomita Y la otra mitad no Ya, pero nos pone la imagen De los animatrónicos Completos Y dice que los Se escapan por las alcantarillas No hay nada que entender Porque no existen Gracias, bro Seguro que era el que le recuerda A la profe que había tarea Cuando le pinchan con remanente Hace que cuando lo suelte Lo que sueltan Son las almas De los que estaban en un sótano Mike se levanta Solo porque le queda Un poco de remanente Entiendo que el remanente Que le queda a Mike Es de su hermana Y por eso escucha eso, ¿no? Va a sonar un mensaje De Mike dirigido a su padre Baby es Ennard también Entonces, ¿por qué? Yo no lo entiendo Pero entonces, ¿por qué dice eso? ¿Por qué dice Ennard Se escapa junto a Baby? Si no diría Ennard se escapa Y Ennard tiene parte de Baby, ¿no? ¿Qué? Ennard se le metió dentro Y Ennard es todos los animatrónicos Menos Ennard Y yo, cállate, tío Terminando Aclárate Ennard es todos los animatrónicos Menos Ennard, bruh Como en la frase ¿Eso qué es? Ennard y Baby se pelearon Y se separaron Bueno, paso Yo le hago caso Digo que sí a todo lo que me diga este tío Aunque no tenga sentido Me jode, me jode Que las cosas no tengan sentido, tío Porque la mitad del chat dice Sí, Ennard también tiene parte de Baby Y otros dicen No, no, Ennard y Baby van separados Entonces mi pregunta es Según lo que dice este tío Lo que ha pasado es que Cuando le inyectan a Ennard Le inyectan también a Baby Entonces cuando lo vomita Echa por un lado a Ennard Y por otro lado a Baby Si no, es que Ennard también tiene parte de Baby ¿Qué tendría más sentido? Que fueran un conjunto Y el tío, ¿qué? Se habrá liado Porque se habrá tirado 12 meses Para escribir esta p*** barbaridad Pues se le habrá ido Voy a buscar No entiendo si no Volviendo a Fazbear Entertainment ¿Se acuerdan que esta empresa Con la partida de Henry Había comprado todos sus animatrónicos? Sí Bueno, abren Freddy Fazbear Pizza Un local que cronológicamente Debió haber estado hasta 1985 Debido a que en una llamada de Fungi En Five Nights at Freddy's 2 Durante la quinta noche Hace referencia a que un restaurante Había cerrado hacía un par de años Dos o más Un par Y si sabemos que el restaurante De Five Nights at Freddy's 2 Se funda en 1987 Es muy fácil la cuenta que hay que sacar Pero tampoco puede ser antes de 1983 Ya que primero tiene que morir el hijo de William Para que este pierda completamente la cabeza Y pase todo lo de Charlie Por lo tanto El primer Freddy Fazbear Pizza Tendría que estar ubicado Entre los años 1983 a 1985 Pero en este lugar Pasaría en una de las peores cosas Luego de que suceda el incidente De dos empleados lastimados Por usar los trajes híbridos Tanto a Fredbear como a Spring Bonnie Que hay que decir Que hay que ser bastante Para meterte dentro de un robot Que sabes que se comprime Que se mueve Y que ha hecho daño anteriormente La verdad Los encierran y los dejan abandonados Y aunque la empresa Fazbear Entertainment Pudo encubrir este hecho No pudieron tapar el incidente gigante Que vendría Debido a que estos dos empleados Se lastiman El local tiene que contratar más personal Y es acá donde William Aprovecharía para meterse como guardia de seguridad Buscar el traje de Spring Bonnie Y en uno de los tantos cumpleaños de ese lugar Un 26 de junio De un año desconocido Ya 10 días después de mi cumple Cuidado Este personaje deja de ser William Para convertirse completamente en Purple Guy Asesinando a 5 niños 5 inocentes niños Que debido a que la policía Jamás pudo encontrar sus cuerpos Se llamarían los niños perdidos O The Missing Children O sea Hostia que guapo el tipo de letra este El que utiliza la gente del lag Su logotipo Me estás diciendo que William Se pone el traje de Spring Bonnie Que es Spring Bonnie Que diferencia hay A ver Quiero ver la diferencia tío Vale Bonnie es esta Es una Bonnie de oro ¿no? Una Spring Bonnie es una Bonnie de oro ¿no? Vale O amarilla Vale vale Pero no es que estaban perdidos Sino que Puppet No iba a dejar que esto pasara de nuevo Y por eso pone las almas De estos niños Dentro de los animatrónicos Y así podrían vengarse Del hombre detrás del sacrificio Estos niños serían Gabriel Fritz Susi Jeremy Y yo yo Pero para tío Para de gente tío Por favor Que queda medio vídeo Y me estás presentando un niño Cada segundo tío No me los tengo que aprender ¿no? Si me los tengo que aprender Os voy a preguntar muchas más cosas Lo siento Pero no me puedes vender Un hombre cada dos segundos tío Detrás del sacrificio Por todo esto Lo de las cuatro horas Ya ya Ahora entiendo Que ese vídeo dure tanto Pero madre mía Estos niños serían Gabriel Fritz Susi Jeremy Y por último Cassidy Vale Estos son niños que mató William Vestido de Spring Bonnie Vale Porque entró a trabajar de seguridad En el local que abrieron después En el que ya había incidentes Con los trabajadores De acuerdo Luego de la supuesta desaparición De estos niños El primer local de Fazbear Entraría en una etapa De remodelaciones Y tendría su gran apertura En 1987 El lugar donde transcurre Final Nights at Freddy's 2 O sea que el 2 es en el 87 Se supone Vale En esta reapertura de Fazbear Entraría en juego Un nuevo personaje Jeremy Fiskeral Un guardia de seguridad Que el juego lo hace pasar Como el protagonista Pero el protagonista Acá no es nada más Ni nada menos Que Fongai Una persona misteriosa Que no se sabe quién es Pero sí sabe todo Lo que sucedió anteriormente Desde la muerte De los niños Hasta que los animatrónicos Persiguen a los guardias De seguridad O sea el que te llama Por teléfono en el 2 Te narra todo lo que ocurrió Hasta que tú llegas A estar ahí sentado ¿No? Vale Pero el chico del teléfono Trata de decirte esto De la manera más liviana posible A este restaurante Vamos a llamarlo Freddy Fazbear Pizza 2 Tenía mucho más lujos Que los anteriores Era más grande Más espacioso Y sobre todo Los animatrónicos Eran distintos Ahora ya la empresa Tenía un conjunto De dos animatrónicos Los cinco viejos Hostia 12 Yo me quedé ahí Yo me quedé en esto No se llegue a más O sea he visto imágenes de más Pero no los ubico tío Los dos trajes híbridos Y cuatro nuevos Que serían los animatrónicos Hostia Esto no es Glamrock Esto no es el del El Security Breach ¿Esto qué es? Esto no sé yo cuáles son Toy Bueno esta se parece Bastante, bastante A la del Security Breach Esta es horrible La verdad Esta es horrible Esta es pésima Esta se parece bastante Bastante a la del Security Breach Se parece un montón Muchísimo Estos se llaman Toy Del 2 No he jugado No he jugado al 2 chicos Yo solamente jugué al 1 creo Y al Security Breach Estos eran reversiones más chicas De Freddy, Bonnie, chica Pero también estaban Mangle Y Balloon Boy Tom Ángel Y Balloon Boy ¿Quién es? Tenían el objetivo De ser mucho más amigables Y contaban con el reconocimiento facial Para identificar criminales Es por eso que el asesinato De los 5 niños Tiene que ocurrir Antes de este segundo local Porque si no ¿Qué lógica tendría? Por supuesto Que la empresa Fastware Entertainment Gastó una buena cantidad De plata en este lugar Y no les saldría Muy redituable Este restaurante A lo largo de las noches Fungine nos va revelando Ciertos acontecimientos Y de la primera noche Que tiene una voz calma O tranquila Llegamos a la última noche Donde su voz empieza a sonar De una manera mucho más nerviosa Y preocupada Jeremy entra un 8 de noviembre A trabajar en este restaurante 8 de noviembre Y se va un 13 de noviembre Vale, nada Sería menos de una semana Pero acá viene lo interesante Recordemos que Puppet era Charlie Y esta sabe que William Había matado a 5 niños Entonces decide devolverles la vida Para que así puedan vengarse De su asesino Y es acá donde entra el minijuego En donde podemos ver a Freddy Puppet y Purple Guy Los tres en una misma habitación Y Purple Guy estaba ahí Por una sola razón Robarse los trajes Vale, mi pregunta Para decir no me he perdido El Puppet es básicamente La niña o tiene parte de la niña Sabe que este ha matado a los niños No sé por qué Porque Charlie dice que lo ha visto Creo que lo vio Y les quiere devolver la vida ¿Cómo les devuelve la vida a los niños? ¿Cómo les devuelve? Con animatrónicos ¿No? A través de poner el remanente ese En animatrónicos ¿No? O renacen los niños porque sí Poniéndolo en los animatrónicos Vale Cosa que podemos deducir Cuando la grabación El remanente lo llamaremos a las almas ¿No? Remanente es el alma De los niños En el animatrónico Vale En la grabación de la última noche Fongai dice esto Me encanta este tipo de letra Por lo que ahora tiene más sentido Y capaz que afonga Y se lo escucha tan agitado Porque recordó lo que había pasado Ese 26 de junio Cuando hay No, el remanente Una mezcla entre almas Y animatrónicos Ah, vale, vale Bueno, pero que hace falta alma Para hacer remanente, ¿no? Vale Alguien había entrado Con el traje de Spring Bonnie A matar a cinco chicos Sea como sea En este restaurante Pasa el hecho más confuso De todos La mordida del 87 He oído mucho Hablar de la mordida del 87 Y me jode Con todo lo que se ha hablado Y todo lo importante Que aparece este suceso A nivel histórico No se toquen Ni a las clases de historia Ni a ningún youtuber Diciendo nada al respecto De hecho voy a poner un tweet Vale, porque esto me parece Alarmante, la verdad No se sabe bien Cual fue la razón O a quién Pero se supone Que luego de que Fongai le diga a Jeremy Que si podía trabajar Durante el turno de día Este fue mordido Por algún animatrónico Cosa que no se enteraríamos Recién cinco años después Pero antes que cerrara Este restaurante La noche que Jeremy Estaba trabajando en el día A la noche no había nadie Y es por eso que contratan A un tal Fritz Smith Que no es nada más Ni nada menos que Mike Oh, contratan a Fritz Smith Pero hombre Que pintas tenía este chaval En la vida real Si le habían inyectado movida Y si le habían puesto Animatrónicos dentro El hijo de William Pero este es expulsado Debido a que manipuló Los animatrónicos Y por su olor Olor que recordemos Que era porque El cuerpo de Mike Técnicamente estaba En descomposición Por eso se ve de esta manera Claro O sea Mike estaba vivo Gracias a que tenía Remanente dentro Luego de que cerrara Este local Y que Fazbear Destruyera los animatrónicos Toys Debido a la mordida Del 87 Pero no hay más información De la mordida del 87 Hostia Tras cinco años de inactividad Los animatrónicos clásicos Volverían al ruedo En un nuevo restaurante De Fazbear Entertainment Uno que sería Mucho más chico Que el anterior El uno Este es el uno ¿No? Este es el uno Debido a que se habían gastado Todo el presupuesto Y es por eso Que pasamos De un local gigante A una especie De cabina claustrofóbica Acá van a estar Solamente los animatrónicos clásicos Freddy, Chica, Bonnie Y Foxy Pero casi Estos molan más Hay que decirlo Estos están guapos Personalmente También aparecería Golden Freddy El personaje más Misterioso de toda la saga Un shiny, ¿no? Por suerte se descubrió Que este personaje Es Cassidy Uno de los cinco niños Asesinados por William El 26 de junio Ya que esto Lo revelaría El survival book De Mike Que lo escribió Durante las noches Mientras trabajaba De guardia En el restaurante Que guay El lore de esas cosas El lore de que existan Historias paralelas La verdad No sé si reales O inventadas Me refiero Si son oficiales o no Que digan que cuando el tío Estaba currando Escribía un diario Mientras o algo así Está guay Esas phrase uno Dentro de este libro A través de muchísimos códigos Llegabas a la conclusión De que el desenlace De toda esta actividad El único propósito De esta guía de supervivencia Es descubrir un nombre El nombre de Cassidy Duda que tengo Entonces El protagonista del uno Era Mike Como el que tú juegas En el uno Es Mike Si Hostia que bueno eh Que guapo Que bien conectado Mola mola Pero no solamente eso Encontrabas el nombre En una página Donde la mayor palabra Que se repetía Era It's me Lo que claramente Da a entender Que Cassidy Es Golden Freddy Siguiendo con la historia Ahora toca Porque a ti te parece así Chaval Porque a ti te parece así It's me puede significar Que Michael es El que mató a no sé quién O que por su culpa Murió el hermano O que William fue El que asesinó a Charlie O que ¿Sabes? It's me No sé Pero bueno Había el turno De que Fongai Sea el guardia de seguridad Debido a que Como Fazbear Entertainment No tenía más presupuesto Pusieron justamente A esta persona El sabiendo Lo que le iba a pasar Llega a grabar Cuatro noches En una cinta Para hacer que El siguiente guardia De seguridad Pueda evitar A los animatrónicos Graba solamente ¿En qué año salió El FNAF 1 tío? ¿En qué año salió? Yo recuerdo Que fue un juego Que se hizo muy viral Y creó mucho nicho Entre los youtubers De gameplay de terror A mi me gustó Mucho esa época Mucho Yo veía mucho A Verge Gamer Veía mucho a Verge Tomaba súper en serio Disfrutaba mucho De este de terror Tío 2014 Va a hacer 10 años De este juego El año que viene 10 años Y luego en el Garry's Mod También había mapas De FNAF En el que podías salir De la cabina E ir a los salones A los baños Y estaba guapísimo Cuatro cintas Con Town también jugaba Así que le decía Primo ¿No? Le decía primo todo el rato Para hacer que El siguiente guardia De seguridad Pueda evitar A los animatrónicos Graba solamente Cuatro cintas Porque después Es atrapado Por los animatrónicos Y mueren Ah vale Me acuerdo Esto se lo vi No sé a Vegetta Puede ser No sé a quién se lo vi Que en el 2 ¿No? No 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 Hay un juego En el que te llaman Por teléfono Y en mitad del teléfono Palmas ¿No? O sea Como que el hombre Del teléfono Muere en una llamada ¿Eso en qué FNAF es? Eso es en el 1 Ah pero Entonces no es Mike Con el que tú juegas Entonces no es Mike Con el que tú juegas La noche 5 del 1 Entonces no eres Mike Me refiero Mike es el que graba Esas cintas ¿No? O no Espérate Espérate Mike no muere Escribe un libro De supervivencia Se lo deja al siguiente guardia Y el siguiente guardia Que será el prota De otro juego Graba las llamadas Y muere ¿Eso es lo que ha pasado? No Entonces ¿Qué? ¿Quién coño es Fonguy? Fonguy es el que muere Pero no tiene identidad Es como de una historia paralela También de un guardia de seguridad Fonguy es eso Sin más Vale vale Que no hay info ¿No? Sin más O sea Fonguy es un tío Que también curró ahí Intentó grabar avisos de seguridad Y palmó Pero no sabemos Quién es el tío del teléfono ¿No? Fue el anterior El que estaba antes de Mike Ah por eso en el 1 Ya tienes llamada Vale entiendo entiendo Si es eso creo que lo he entendido Vale vale Esto si lo subo a YouTube Va a estar lleno de fricazos De esto Bienvenidos todos sean Corrigiéndome todos No Y peleándose entre ellos Este vídeo fijo tiene 10.000 comentarios Ya verás No porque Golden Freddy en realidad No era Cassidy Era Frankel El hijo Del hermano malvado Espiritual De Mike Cuando vomitó al animatrónico Una parte del remanente Cayó en un gato callejero Y mordió a Puppet Ya verás bro Ya verás Va a haber una p*** Con esa mierda Va a haber un montón de follón de gente Que claro Está guay que la historia siga Y que la gente le mole Pero va a haber como mucha gente Con diferentes corrientes de pensamiento Los pibes que piensan Que se lo saben de memoria Que entienden todo Y que esa es la p*** Que tiene la cabeza Y no se la vas a quitar de ahí Y los que no entiendan mucho O tengan una idea diferente Que los corrijan Es que va a ser la p*** Hostia Eso va a abrir la veda Eso Personal Y Mike Ya verá ya verá Que se va a liar Ve en el diario Un aviso de Buscamos trabajador Vale fue el que estuvo antes Que Mike Entiendo Sin dudas Este va Ya que podía ser Que ahí esté su padre O que su hermana Baby Haya vuelto a ser parte De las atracciones animatrónicas Por supuesto Que no estaban ninguno De los dos Solamente aparecía Cada tanto Golden Freddy Tratándose de comunicarse Con él Diciéndole It's me ¿Pero Golden Freddy? ¿Qué es? ¿O de dónde sale? Porque me recuerda A Spring Bonnie un poco Acá hay dos teorías Una es que Cassidy Es la hermana de Mike O sea Una hija perdida de William Que no sabemos nada Y por eso dice Esta famosa frase O la que es mucho más simple Es que el alma de Cassidy Se confundió a Mike Con su asesino William Ya que tienen una apariencia Muy similar Y le está diciendo Soy yo Recordándole que Él la había matado Hostia que difícil eso Claro no lo sabremos Hasta que lo confirme El medio oficial Mike sobrevive todas las noches Y vuelve a manipular A los animatrónicos ¿Con qué razón? Muy probablemente Para que los destruyan Ya que recordemos Que tenías que destruir Todo el remanente De los animatrónicos Para que el alma Pueda descansar en paz Pero de nuevo Es encontrado Y despedido Haciendo que ahora Este completamente solo Sin su hermana Hermano Y sin su padre Al que seguiría buscando Durante 30 años más Pero antes de eso William seguía Con la idea De robarse los trajes animatrónicos Un rompepelotas total Por eso que entra Una vez más Al local ya abandonado De Freddy Fazbear Solamente que esta Se supone que es William Pero se supone que es Cassidy ¿No? Uno de los niños que mató Vestido de Spring Bonnie ¿Por qué me pone esta imagen? Si está hablando de William No contaría con la misma suerte Que antes Aparece como un niño llorando ¿No? No entiendo Debido a que el alma De Golden Ah, c***o Vale, que no era No era William William es este, ok Y Zell aparecería Y este aterrorizado Corrió a meterse en el traje Donde comenzó todo Y terminó Spring Bonnie, ¿no? Esto es Spring Bonnie, ¿no? Los resortes de Spring Bonnie Claro, claro Vale, vale Ya acabo de entenderlo Es que estaba adentro Vale, estaba adentro Hacía años Que no tenían el mantenimiento adecuado Y es por eso que provocó Lo inevitable La muerte de Purple Guy A todo esto Se puede deducir Que el alma Es la de Cassidy Claro, claro Ahora tiene sentido Que sea el alma de este niño Y no otro Claro, claro O Golden Freddy Porque aparecen todos los animatrónicos Desmantelados Y porque Golden Freddy Tiene la habilidad De aparecer en distintos lugares Y es por eso Que al principio del minijuego Aparecemos en un lugar al azar Para luego ir en busca de Purple Guy Ahora sí 30 años después Luego de que Fazbear Entertainment cierre Estos crearían Fazbear Fright Dejando el negocio de la comida Para meterse de lleno En el negocio del terror Mike entra a trabajar en esta empresa Esto es el 3, ¿no? Esto me suena Esto lo he jugado yo, tío Esto lo jugué cuando salió Creo que lo jugó Rubius Puede ser Me lo he inventado Esto es el 3 Yo esto Puede que lo haya jugado yo En el móvil Este juego En un Windows Phone ¿Es posible o me lo estoy Es fumada? Esto estaba en el móvil ¿No? Este juego Estaba para móvil Creo, ¿no? Hostia, me suena un montón, tío Debido a que él seguía buscando Me suena mucho esa lobby Lleva sin verla años, ¿eh? Padre Y es acá que luego de Sí, sí Yo esto lo jugué en móvil, ¿eh? Yo esto lo jugué en móvil Este bicho me acuerdo yo Encontrarse con Springtrap O como se llamaba hace 30 años Spring Bonnie Ah, Spring Bonnie es Springtrap Spring Bonnie Es el mismo Solo que después de matar al Purple Guy Logra identificar al que era su padre William, Purple Guy Haya estado 30 años En un traje animatrónico Y una vez que lo encontró Mike decide hacerlo Mike va a trabajar al 3, ¿no? Vale Hace mucho tiempo quería Él prende fuego toda la atracción Y así de una buena vez por todas Su padre podría descansar en paz Pero en contra de lo que pensaba Los fundadores de esta atracción Lograron rescatar todo justo a tiempo Incluyendo a Springtrap Y acá aparece ¿Quién? 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 Su padre podría descansar en paz Pero en contra de lo que pensaba Los fundadores de esta atracción Lograron rescatar todo justo a tiempo Incluyendo a Springtrap Y acá aparecería el personaje Que terminaría todo Este vuelve a la escena Para acabar con lo que alguna vez Fue su mejor amigo Vuelve Henry Él entendería toda la situación que venía Henry que Lo último que supimos de él Es que diseñó a Puppet Y desapareció, ¿no? Se piró, va a tomar por culo Esto fue lo que hizo Henry, ¿no? Veníamos contando hasta este momento Desde los cinco niños El remanente Los planes de William Todo Por eso que hace un plan Para acabar con los animatrónicos Que estaban libres Henry iba a mandarle un mensaje Que atrayera al alma dentro del robot Un mensaje dirigido a la persona Que alguna vez fue ese animatrónico Así fue como logra reunir a todos Desde Springtrap hasta Baby Pero faltaba uno Puppet Que por alguna razón Este no quería volver a la pizzería Henry sabía que ahí adentro Estaba el alma de su pequeña niña Charlie Así es como crea a Luffy ¿Cómo? Luffy ¿Qué no se llama Luffy? El Lefty ponía ¿Qué es eso? Un animatrónico específico Para capturar a Puppet Y traerlo hacia él ¡Ja! ¡Qué guapa la historia, eh! Tiene un montón de toques Que, teniendo en cuenta Que esto es teoría del público Que difícil llegar a estas conclusiones Y acordarte de todo Y que todas tengan sentido Unas con otras ¡Qué pasada! Es solo teoría, ya Pero que está guay Que una teoría tenga sentido, ¿sabes? Henry llama a Mike Para trabajar juntos en esto Y mientras el primero Hace todos los preparativos Para su Freddy Fazbear Pizza Estos son minijuegos Que están en los propios juegos, ¿verdad? Simulator Mike trabaja en la búsqueda De los animatrónicos Y es quien hace las entrevistas Para confirmar Que los animatrónicos Seguían teniendo las almas De sus seres queridos dentro Pero Henry No le cuenta un detalle Importante a Mike Y es que todo esto Era un plan Para no solamente terminar Con la vida de sus familiares Sino que la de ellos mismos también Así es como Mike Incendia todo Uy, cuidado Se equivoca Como Henry Todo el local Dejando encerrados A todos los animatrónicos Y aunque su idea No era matar a Mike Este se queda Porque sabía Porque sabía que no iba a poder Tener otra forma de morir Debido a que como él Había dicho hace tiempo Henry en menos de un par de meses Logró acabar con toda esta historia Solamente que no con toda Porque este es el final bueno En el final malo Golden Freddy También es reclutado A ese Freddy Fazbear Pizza Simulator La movida Lo que no he entendido Es de donde sale Golden Freddy Ese animatrónico De donde sale Golden Freddy Ha dicho que si Que era Cassidy Y tal El alma de un niño De los que mató Que se reflejaba con lo de It's Me Vale, pero De donde sale Golden Freddy, tío Ese bicho Ese animatrónico De donde aparece Es el menos conocido Del que menos se sabe Ah, vale, vale No se sabe mucho, ¿no? Se sabe más tarde Se dice que es Fredbear No sé lo que es Era un repuesto del Fredbear Vale, un auxiliar, ¿no? Por si acaso Vale, vale En el final malo Golden Freddy También es reclutado A ese Freddy Fazbear Pizza Simulator Captura a William En su traje Y lo condena a pasar Pero si ya me ha dicho Que William murió En el Springtrap Toda la eternidad Dentro suyo Dando lugar A los acontecimientos Está dando una idea paralela, ¿no? Que en vez de haber entrado En Springtrap Entra en Golden Freddy Y lo captura ahí dentro, ¿no? Es un final distinto Vale, vale De Ultimate Custom Pero mismo tiempo Estamos hablando Del mismo tiempo, ¿no? ¿O qué? O sea, el malo Perdón, el malo Me refiero que es un final diferente Vale, vale, vale ¿Pero qué dices? No, no me he enterado, tío En Springtrap Siempre estuvo vivo No, pero si está, mira Freddy Fazbear Pizza Simulator Captura a William En su traje Toda la eternidad Dentro suyo Lo acaba de decir este, ¿no? Este es el final bueno Mira, el tío ahora cuenta El final malo, ¿vale? En el final malo Golden Freddy También es reclutado A ese Freddy Fazbear Pizza Simulator Captura a William En su traje Golden Freddy Captura a William En su traje Captura a Springtrap El alma de Springtrap Ah, porque Springtrap Se dice que es William, ¿no? Vale, vale No lo he entendido Y lo condena a pasar Toda la eternidad Dentro suyo Dando lugar A los acontecimientos De Ultimate Custom Night Donde estamos viendo Como William Es torturado Por sus propias creaciones Y por las que alguna vez Construyó Su mejor amigo La historia de Five Nights at Freddy's Es muy confusa Llena de huecos Cosas que no se entienden Y mil argumentos Que no tienen una explicación Certera Sí, la verdad Te voy a decir que sí Porque me ha costado un montón Y yo entiendo las cosas rápido Generalmente Pero por suerte Acá termina esto, ¿no? ¿No? ¡Oh, Dios! ¡No! ¿Qué hijo de puta? ¿Lo termina ahí? Ah, pero tiene otro, ¿no? La cronología De Five Nights at Freddy's Parte 2 ¡Buah! Y dura 50 minutos, tío ¡Dios! Me ha costado Una hora y diez Reaccionar a la primera, tío Tengo la cabeza bastante quemada Like Vamos a hacer una cosa, chicos Vamos a hacer una cosa Voy a hacer un experimento En el chat Sé que hay muchísima gente Que le ha gustado esto Porque os encanta FNAF Y porque os mola El tema de las teorías Y tal, la movida de estas Y me gusta mucho también Aunque no haya sido muy, muy fan del juego Me gusta mucho también Entonces, haz un experimento Hay una cadena de vídeos Programada para estos días Para YouTube, ¿no? Pero esto lo voy a subir a YouTube Esto va a entrar en YouTube Y de hecho habrá gente Que esto ya lo esté viendo en YouTube Una vez esto se suba a YouTube Según la acogida Que tenga mi reacción a la cronología Reacciona la segunda parte ¿Por qué? Porque me ha quemado la cabeza Esta primera Es mucha información Vosotros sé que lo tenéis muy claro Porque habéis jugado todo Y os sabréis todo de memoria Pero yo no A mí me cuesta procesar cosas Que no entiendo Entonces, vamos a poner un reto Si este vídeo llega a 100.000 likes Hace muchos años que no veo yo eso, ¿eh? Si este vídeo llega A ver Los vídeos pillan 100, 200, 400.000 visitas Se puede llegar Por gente no es Si este vídeo llega a 100.000 likes Hay segunda parte de la cronología La reacciono Y la subo también Va, venga Yo confío, en verdad Yo sé que es muchísimo Pero sé que la comunidad de Five Nights Es grandísima Que a la gente le encantan las teorías Sobre este juego Y que es una comunidad muy bonita Y muy unida Yo creo que se puede llegar, tío Yo creo que se puede llegar Así que eso Ya pues este por aquí Espero que os haya gustado Dadle like si os ha molado Bueno, dadle like si os ha molado Y que haréis la siguiente parte Y nos vemos en el vídeo de mañana ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!